La Pascua de los Judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. La Pascua de los Judíos La Pascua de los Judíos Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. La Pascua de los Judíos A los que vendían palomas les dijo... ¡Quíten esto de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito... El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron... ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? ¡Destruyan este templo! ¡Y en tres días lo levantaré! ¿Tú lo levantarás en tres días? En cuarenta y seis años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre.